Desde que regresara de su lesión, que lo mantuvo por fuera por más de tres meses, el cubano Luis Robert ha estado encendido, pero encendido, siete juegos lleva desde su regreso, ha conectado hit en seis de ellos, batea por encima de 400 con dos honrones, un OPS altísimo, encendido literalmente. El patrullero central cubano de los Medias Blancas de Chicago. Exactamente usted se va a enterar en este video cuánto ha bateado desde su regreso, cuánto está bateando en total en la temporada. Volvió a ser protagonista en la última victoria de los Medias Blancas de Chicago de 3 a 2 sobre los Atléticos de Oakland. Se fue de 4-3, el único con tres imparables. Impulsó dos de las tres carreras en esa victoria de los Medias Blancas de Chicago. Usted tiene que ver este video de principio a fin si quiere saber cuánto está bateando el también cubano, su compañero de equipo, el Pito Abreu. Y el otro cubano, su compañero de equipo, de igual manera, Joan Moncada. Usted quiere ver la una de las carreras impulsadas muy importante de Luis Robert en este último triunfo de los Medias Blancas. Aquí se lo voy a poner cañonazo a jardín izquierdo para impulsar a Joan Moncada. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un tremendo placer estar aquí junto a todos ustedes. Entonces, hablando de lo que nos gusta, el béisbol de las Grandes Ligas, el mejor béisbol del mundo. ¿Ya estás suscrito al canal? Te ha demorado mucho. Vamos rumbo al primer millón de suscriptores. Suscríbase si no lo ha hecho. Si le gusta el béisbol de las Grandes Ligas, si le gusta el boxeo, la UFC, aquí seguimos a los nuestros. Active la campana para que reciba notificaciones. Entonces, ella le deja saber cada vez que estemos en vivo, cada vez que llega un video nuevo. Claro, como este. Hablando de los nuestros. Sí, tres carreras a dos, los Medias Blancas de Chicago derrotaron a los Atléticos de Oakland. 71 victorias con 50 derrotas, los Medias Blancas, es decir, 21 juegos por encima de la marca de 500. Una ventaja de 12 juegos en la central de la americana. Sí, porque en segundo lugar, los indios de Cleveland están a 12, a 12 juegos. La central, ya yo puedo decir que pertenece a los Medias Blancas de Chicago. Pero hablemos del protagonista, del hombre que está caliente, del hombre que está encendido. El señor en pantalla. Mírenlo ahí. Luis Robert. Señores, desde que regresara en estos últimos siete juegos, batea 429. Ahí lo pueden ver, con 12 hits. En 28 turnos al batea ha conectado 12 hits, por eso es que ese promedio de los últimos siete juegos es de 429. Seis remolcadas, dos honrones, un OVP de 448, slugging de 714, OPS de 1162, simple y llanamente encendido. Qué bien, qué bueno por el conjunto de Tony La Russa, porque durante todo ese tiempo por fuera el equipo se mantuvo jugando muy bien. Porque Luis Robert jugó los primeros 25 juegos de la temporada y después, sí, lleva siete desde su regreso. 32 juegos en total, imagínese usted, ha visto acción el cubano de los Medias Blancas de Chicago. Pero antes de ver su carrera impulsada, la segunda de ese juego, ya le decía, impulsó 2 de 3 del equipo, pero la segunda que fue el puntillazo, porque ahí puso el juego 3 a 1 en la parte baja del sexto, remolcando a Joan Moncada, también cubano que estaba en segunda. Quiero que vean cómo está bateando Luis Robert en la temporada, porque yo le hablé de los últimos siete juegos, pero en total, en total cuánto está bateando el cubano? Bueno, ha levantado su promedio de qué manera? Ahora mismo está bateando 3.41, 3.41 con tres honrones, un OPS de 899. Imagínese usted, en los primeros 25 juegos había conectado un honrón solamente, en los últimos siete ha conectado, sí, desde su regreso, dos honrones, por eso es que tiene tres en la temporada. Tremendos números, tremendos números, pero en este juego contra los atléticos de Oakland, iban empatado a uno en la parte baja del cuarto y conectó cañonazo en Telefix Center, impulsando a Joan Moncada. Ahí ponía el juego dos carreras a una, pero vino nuevamente con Moncada en circulación en el sexto episodio. La ventaja mínima, sí, dos a una y ahí está el cañonazo. Corre, Moncada, corre y está anotando Moncada. Ahí estaba otra carrera impulsada, la segunda de Luis Robert en el juego. En ese momento ponía el juego tres a una y bueno, culminó tres a dos. Pero sí de cuatro a tres, con dos impulsadas y hay que decir que fue el héroe, sí, el patrullero central, el cubano, fue el héroe en esta victoria sobre los atléticos de Oakland. El otro cubano del conjunto, el Pito Abreu, se fue de cuatro a uno y está bateando doscientos cincuenta y cinco. Y Joan Moncada, el antesalista, el también cubano, se fue de tres a uno y está bateando doscientos cincuenta y dos. Pero aquí la noticia es Luis Robert, lo encendido que ha estado en estos últimos siete desafíos. He encendido al cubano, no se le puede lanzar por estos días. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece este equipo de los medios blancos de Chicago? La ventaja que le va sacando a su inmediato perseguidor, a los indios de Cleveland. Yo di antes de la campaña a los medios blancos de Chicago para ganar la central, pero di a los Yankees de Nueva York para llegar a la Serie Mundial. Ahí también están los Astros de Houston en el oeste, equipo muy, pero muy peligroso. Bueno, ¿qué piensa usted, ya que estamos en esta recta final de las grandes ligas? ¿Cuál equipo en la liga americana ve usted más sólido, con más chance? Los Reyes de Tampa Bay, el puntero del este, los medios blancos de Chicago, el puntero de la central, los Astros de Houston. ¿Pueden ser los Astros de Houston? Díganme ustedes, estoy preguntando. Los Astros de Houston o los Yankees de Nueva York se podrán recuperar, se meterán en playoff, llegarán a una Serie Mundial. ¿Cuál es ese equipo más sólido a esta hora en toda la liga americana? Háblame de eso, háblame de Luis Roberts, de los últimos siete juegos, del jovencito cubano. Sí, porque lo que tiene Roberts, solamente 24 años, 24 años. Qué clase, qué clase de pelotero. Estamos en presencia de un gran pelotero. Sí, se le ve madera. Se le ve madera de triunfador. Señor, se nota que este muchacho tiene lo que se necesita para triunfar en grandes líneas. ¿Qué piensa usted? Ahora arranca lo que más me gusta, la interacción. Suscríbase, se lo estoy diciendo, suscríbase si no lo ha hecho. Esta semana tenemos sorpresas. Si usted es amante del béisbol, si eres amante del boxeo, sorpresas. Entrevistas, invitados especiales que ya están en parrilla, ya están en agenda, ya están listos para venir. Y recuerden, no se vayan muy lejos, regresamos en cualquier momento para hablar de deportes. Hay que ver deportes, no le queda otra.